Oscar Rodríguez Saldiñas, desde hace más de 40 años, se desempeña como entrenador de gimnasia artística para varones de la categoría peneril en el gimnasio Leandro García, perteneciente al Combinado Deportivo Nº 2 de la Ciudad de Cienfuegos. Rodríguez Saldiñas, con vasta experiencia en enseñanza del deporte, nos cuenta de sus experiencias y motivaciones por la gimnasia artística, e incluso, hasta de su paso, por otras naciones, trabajando como entrenador. Nos sentimos identificados, ¿no es? Incluso he vivido, hace poquito vine de la Policía Nacional de Paraguay, estuve trabajando con la Policía Nacional de Paraguay, y participamos en los grupos americanos, y vivimos con deseo de estar parando las gimnasias, y si fuimos. El futuro en otro país depende de estas edades, estas edades son las fundamentales, donde se comienza la gimnasia como tal, y debemos desarrollar y prepararla en vista a un pioneril nacional. Además de su amplia experiencia como entrenador de gimnasia artística, Oscar tiene la particularidad de motivar a los pequeñines por la práctica de la gimnasia, creando en ellos sueños e ilusiones para comer deporte. Yo practico la gimnasia desde chiquitos, porque es un deporte que me dedicamos. Y voy a hacer, voy a intentar ser el mejor para poder ir a los juegos para el mercado. De tal manera, este experimentado entrenador de gimnasia artística de Cienfuegos, pese a sus más de cuatro décadas como entrenador, es un eterno enamorado de su profesión y el trabajo que realiza. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.